Para sacarme de quicio es uno de ellos. Piénsalo bien. Edna, la mejor experta de vino, viene a nuestra bodega. Tenemos que ofrecerle una gran experiencia. Tiene que pensar que nuestro vino es especial, que este lugar es único. Tenemos que ganarla con la vista antes que con el gusto. Cuando entre la bodega, tiene que ser... ¡Bam! Amor a primera vista. Ya. Tú me entiendes. Que le guste. La bodega primero y luego el vino. Ella es de New York. Es de New York, of course. Pija. Sí, somos pijas, pero somos simpáticas y listas. Tenemos buen gusto. ¿Ok? No. El único que idiota es tu marido. Si se ha ido con otra, él se lo pierde. Ni siquiera es una mujer más joven. Tiene más años que yo. Pues no lo entiendo. Tú estás... Tú eres... Tú eres... O sea, me refiero... Tú... Me caes bien. No tienes que mentir para que me sienta mejor. No, te lo digo en serio. Eres cabezota y cuadriculada y obsesiva y... Pero... Eres buena. Con lo del vino me refiero. Tío. ¿Qué hacéis aquí afuera? Ah, nada. Se atasca a veces. Déjame. No, es que no sale. No, es que ahí... No es ahí. No sale de aquí. Aquí. Es que esto es un poco extraño. Hay que tirar por aquí. Estoy tirando. Ya está. Ya está. Como además del tractor me estropece el coche, te mato. Ya estáis armando de ir a la cárcel.